Hola, yo soy María y hoy te voy a enseñar a hacer mi crema de leche vegetal preferido, que es la crema de leche de castaña de cajú. Soy una chilena. No soy una brasileña. La primera cosa que tú vas a hacer es poner la castaña de cajú en remojo. Hay dos maneras de hacer eso. La primera, tú tienes que poner en remojo por 8 horas en agua tibia y filtrada. La segunda es solo poner en agua hirviendo por 30 minutos. Eso sirve para que tu castaña de cajú esté muy blandita, para que cuando la licúes, ella esté muy 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 suave y no tenga ningún trocito. Ahora que tu castaña de cajú ya está muy 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 blandita, vamos a poner en la licuadora. Puede ser que ahora tú necesites poner un poquito de agua aquí si tu licuadora no es tan fuerte. Pero ten cuidado, ponga poquita agua porque es posible que si tú pones mucho, tu crema de leche se quede muy líquido o entonces va a tener dificultades de moler eso todo porque la castaña de cajú va a estar bailando en el agua. Es necesario tener paciencia e ir removiendo lo que está al lado. Y ahora sí, se dieron cuenta que yo no puse nada de condimento aquí. Esto porque es una salsa base, entonces que yo puedo utilizar tanto para dulce, cuanto para salado, entonces que no pongo nada. Claro que si tú ya estás haciendo, no sé, por ejemplo, como un bechamel o algo así, tú ya puedes poner el condimiento aquí. Pero si es básico, no pongas nada. Soy mejor en español, yo sé. No sé por qué. Pueden ver la consistencia increíble que está aquí, que está tan rica, cremosa, pura crema de leche. Les confieso que a mí me encanta comer eso, puro, con fresa, de muchas maneras, justo como crema de leche, de verdad, porque se parece mucho. Me encanta. Espero que te haya gustado. Si te gustó, ponga un me gusta para mí, suscríbete en el canal y activa la notificación. Soy muy chilena. ¡Gracias!